Bienvenidos al resumen de la jornada de hoy viernes, mis amigos, aquí en Ipica TV, con cuatro hipódromos, el inicio de Santa Anita Park, además tendremos carreras en Laurel Park, Woodbine y Goffring Park, disfrútenlo a través de nuestra señal en Ipica TV. Es la primera de la tarde, domina Werabao Q, ataca por fuera a Quirid, a Quirid contra la puntera, se defiende el cinco, a Quirid por fuera, inmensa, está desplazando, se resiste el cinco por dentro, a Quirid con Juan Hernández, saca ventaja de pescueso en el segundo Werabao Q, pero tarde, ganó el cuatro a Quirid, segundo Werabao Q, en el tercer lugar para la yegua, Dandy Bandia, pareada allí con la número nueve, Clipping Freeze. La segunda de la tarde, Barbera crecida en la punta, con ventaja de cuatro de cinco cuerpos, en el segundo Dr. Ray D, en el tercero aparece la yegua Solid Toon, pero está escapada Barbera, la de Agui Ordoñez con Diego Herrera y se les viene de punta a punta, galopando cinco cuerpos, ahora seis, ganó Barbera número dos. Segundo Dr. Ray D, tercero en la raya para Winsickel Heard, cuarta Solid Toon. Cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Parza, se defiende Anis Howe en la punta, allá viene Red Diamond a tratar de comprometer a las punteras, Red Diamond a cuerpo y medio, se defiende el uno, Red Diamond a medio cuerpo, Red Diamond al pescueso, Red Diamond a cabeza, inmensa por fuera, la va a pasar, ganó Red Diamond número seis. En el segundo, el uno, Anis Howe, tercero para la yegua, Misty Muppet, después Isabel Lowlock, último Talent for Gold. La recta final de Santa Anita Parza, es la cuarta competencia de la tarde, Cactan Shushis está adelante, ventaja de cuatro largos, V-Rings en el segundo. En el tercero se viene quedando el caballo Sticksip, pero está escapado Cactan Shushis, que lo dejaron correr solo en punta y se les viene de extremo a extremo, muy fácil. En el segundo, V-Rings, tercero para Sticksip, cuarto para Mongolian Gold, después bastante lejos, los ejemplares Traganfield junto al número cinco, he did. V-Rings, tercero para Sticksip, cuarto para Bordomina Sarija, Brocky Face sigue en el segundo puesto, se acerca Classic Mamazol para el tercero, en el cuarto, la favorita empresarial, y que no se puede acercar más, domina Sarija la competencia, la presión del 1 trata de acercarse y Classic Mamacel por segunda línea y el 3 trata de reaccionar pero está crecido el 7, Sarija con Cedillo y se le va a venir de punta a punta ganó Sarija en el segundo Classic Mamacel tercero en press Eli, cuarto para Brodsky Fane la recta final de Santa Anita para la sexta de la tarde Pure Magnus con el mexicano Víctor Espinoza en las manos, saca ventaja de 3 cuerpos ahora 4 en el segundo Special Club en el tercero se moviliza Speed Gracie pero se escapa el 5 Pure Magnus, el de Brian Colliner con Víctor Espinoza, ventaja de 6 de 7 cuerpos parando en las manos ganó el 5 Pure Magnus segundo Speed Gracie, tercero y último para Special Club a la recta final de Santa Anita para Skechi, está duro en punta trae ventaja de 2 cuerpos ataca Heart Headed por segunda línea y trata de meterse en la pelea el número 4 por fuera Heart Headed contra el caballo Skechi que se defiende, Heart Headed al pescueso Heart Headed de la cabeza Heart Headed por la parte externa inmenso lo va a liquidar ganó Heart Headed en el segundo el caballo Skechi y tercero el 4 luego un cuarto para Promiso el break out of the top por fuera Bansy por dentro pelean cabeza a cabeza el primer puesto cierra el break out a la sorpresa trata de volver a la punta insiste por dentro el caballo Bansy en el tercero está el caballo Montana vuelve a la pelea Bansy por dentro y toma el primer lugar cierra el break out queda en el segundo en el tercero Fly the Sky pero se escapa el 3 el ejemplar Bansy con Abel Zedillo y no puede perder gana Bansy número 3 segundo cierra el break out tercero para el 6 Fly the Sky después Montana último para What Are You Santa Anita para I Have Another One está en punta la presión por fuera de Brain The Classic y se lanza el tordillo fight back contra los punteros ya tiene que levantar el jinete del 5 se defiende el 7 en la punta presiona ahora el 1 el caballo Flip por la parte interna y sigue la presión del 5 dominando I Have Another One con Kyle Fraser les vino prácticamente de punta a punta ganó el 7 I Have Another One en el segundo el ejemplar Brain The Classic tercero para Five Bad cuarto el caballo Flip va a haber reclamo en la competencia mis amigos y recuerden que regresamos mañana sábado con 4 hipódromos en simultáneo Laurel Park Gulfstream Park Woodbank y por supuesto el California Crown Stakes desde el hipódromo de Santa Anita Park en vivo y directo desde los acontecimientos en Arcadia, California así que disfrutar de este clásico a través de YPICA TV de Santa Anita